amigos nos encontramos este momento en el centro de vacunación en el cdi de san antonio del tache específicamente en el barrio lagunitas siguen las jornadas de vacunación por cita en este centro asistencial recordemos que las personas para vacunarse por primera vez deben esperar un mensaje a través del sistema de la patria o la página del ministerio de salud donde deben registrarse previamente para recibir este mensaje para ser vacunados están siendo citados tanto personas de la tercera edad como personas del grupo etario de 19 a 59 años recordemos que a esto a estos grupos que llegan por primera dosis están aplicando en estos momentos la sputnik vec que están aplicando sigue en existencia cerca de 600 vacunas acá resguardadas en el municipio de acuerdo con información aportada por el doctor franklin uribe quien es el encargado de la sic en el municipio bolívar se están vacunando a los ciudadanos entre 60 a 90 ciudadanos al día que llegan con sus citas ya sea porque recibieron el mensaje o porque revisaron los listados que se están publicando en los medios de comunicación los listados están publicados en la página de la nación web puntocom los 22 listados que han sido difundidos hasta la fecha si continúa a esta hora la jornada de vacunación los rezagados de las jornadas masivas que aún no han sido no se han aplicado la segunda dosis pueden venir para recibir la segunda dosis pero ser las personas rezagadas también pueden venir para acá para recibir esa segunda dosis quienes no lo han hecho pueden acudir también al cdi de san antonio en estos momentos amigos vamos a ver la primera persona que va a ser vacunada del día de hoy de este lunes la señora maría a helvis quien tiene 79 años va a recibir la primera dosis sputnik b la vacuna rusa va a recibir la señora en estos momentos su primera dosis ella tiene 79 años ya va a pisar el piso de los 80 bien amigos ya recibió la primera dosis la señora maría a helvis este es el proceso están recordemos que la vacuna rusa pues tiene una metodología distinta pues debe recibir un tratamiento diferente hasta luego que esté muy bien razón por la cual pues se demora un poco más el momento de ser aplicada porque debe salir debe esperarse unos mínimo siete minutos para que se descongela y luego sí para ser aplicada a las personas que están ingresando en estos momentos por cita previa al cdi de san antonio del tache reporte para la nación jonathan maldonado despido la leyenda son no se está se 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 Gracias por ver el video.